Soy Miguel Ángel Gómez, ingeniero agrónomo y agricultor y responsable de esta formación en el municipio de Ferreira. Tradicionalmente esta finca se labraba excesivamente con cuatro y cinco pases de labor y ahora mismo es una finca donde se establecen prácticas de agricultura regenerativa, incrementando materia orgánica, secuestrando carbono y fomentando la biodiversidad, manteniendo la productividad y la rentabilidad de la explotación. Me llamo Jesús Fernández, tengo 21 años y llevo una explotación de almendros en Nerpio y en Almanza, la provincia de Albacete. Elegí la explotación de Miguel Ángel porque me interesó mucho el tema de la agricultura regenerativa, en lo cual ellos están innovando y me parece que lo podré incorporar en mi explotación. Por eso quiero aprender todo lo que pueda sobre ello. Con el uso de abono verde permitimos fijar nitrógeno atmosférico y incrementar ese nitrógeno en el suelo. De esta manera mejoramos la fertilidad del suelo y el potencial de producción. Mi nombre es Luis Álvarez, tengo 35 años y vengo de Gelsa, que es un pueblo en la provincia de Zaragoza. Una de las cosas bastante interesantes que hemos recibido como formación es el manejo de la termografía. Es muy curioso que también se puede aplicar a los cultivos, sobre todo a la hora de conocer el estado hidrológico de los mismos. Desde la Fundación ALAN hemos participado en el programa Cultiva porque creemos que es muy importante que los agricultores conozcan estas prácticas de agricultura regenerativa de suelo y paisaje.